Hola, ¿qué tal? Somos las Diosas del Ring. Te invitamos a que disfrutes del color de la lucha azteca. ¿Cuántos años ya aficionada a la lucha? Unos 50. A mí lo que me gusta es un buen espectáculo, porque lo mismo es una limpia que una ruda. Esta máscara la defiendo como no tienes idea, una leona sale mucho. A la lucha azteca se viene a divertir. ¿Godínez, luchador? ¿Godínez, luchador? Yo, luchador. Salimos a luchar todos los días para ganar la papa, que no podemos salir a luchar en la noche. ¿Cuál sería la cosa más Godínez que quisieran eliminar como luchadores? Que mi mamá ya no me preste el topper. Porque siempre se lo pierdo. Y que mi mujer no me regañe cuando vengo a las noches. ¡Arriba los Godínez y los rudos! A cantar. Por presumir a mis amigos les conté. A contar chistes. ¿Qué le dijo un frijolito a otro frijolito? Si no nos comen, no hay pedo. Un lavadero. Una lavadora. Una gracia. De aquí, de nada, mi cachorro. ¿Ya pensaste en su nombre luchístico o no? El pollo. Mi amor, aquí ando, no te espantes. Yo se fui a trabajar, nada más que ya salí. Extreme Tiger por fin volvió a sumar. Hemos estado, trabaja y trabaja mucho en el gimnasio y ahí están los resultados. A todos los lugares lo más importante, los colores sobre todo. Hasta tengo miedo que vaya a pasar algo aquí en la arena. El ídolo preocupó a la catedral. Tiene una lesión de tendón o de ligamento, bueno, más tienes de ligamento de ingle del lado izquierdo. Fue un accidente y se entiende y pues ánimo místico, échale ganas. Adelante, él puede. Adelante, yo puedo. Adelante, yo puedo. Adelante, yo puedo. Adelante. ¡Gracias!